Os juntaron a las dos, que sois dos personas diferentes, para hacer un viaje. No jodas. Tú cuando viste a Nuria Roca por primera vez, ¿qué impresión te dio? Cuenta, cuenta. ¿Qué pensaste de ella? Pues yo pensaba que iba a ser como más estirada, más pija, ¿más? Como más que no nos íbamos a caer bien. Y sorprendentemente, sí, nos caímos bien. Ah, qué susto. Bueno, sí, 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 no sabes tú, la más mejora. Pero eso no quita que sea pija. Bueno, cada uno con lo suyo. No, pero mira, yo te cuento una cosa. Durante todo el trayecto, es verdad que hay cosas que nos distancian muchísimo, entre otras, generacional. O sea, yo tengo 47 y este tiene 25. Entonces eso ya nos coloca en un lugar diferente. Pero poco a poco nos íbamos dando cuenta de que tan distintas no éramos. No. ¿A que no? Y no nos enfadábamos ni nada. No, no, o sea... Y ella porque le encanta conducir, va así. Bueno, mira cómo quieres que vaya, si quieres vaya así. Es la mejor forma de hacerlo de momento. Bueno, aquí, a la vez.